Aplicar ese precio preferencial, la verdad es que se ha controlado en un gran porcentaje el contrabando, especialmente en la frontera. Pero seguimos con una inquietud, y es las dificultades que se han presentado frente al cupo, a la escasez de cupo. Llega el 20 de cada mes y resulta que las colas son interminables y se ha empezado a generar una problemática social en la ciudad de Pasto y en los municipios del norte del departamento. Pero frente a eso, nosotros hemos sido muy claros los parlamentarios en las diferentes reuniones. Es hacernos una pregunta, señor ministro, y es la pregunta para los distribuidores y es la pregunta para las autoridades. ¿Qué está pasando? Porque el cupo perfectamente alcanzaba cuando el precio era el normal, pero hoy que el precio es inferior, parece ser que ese combustible que llega a la ciudad de Pasto, o se queda en el camino, o se regresa hacia el interior del país, y esa es una tarea que sólo le corresponderá a las autoridades controlar para efectos de no perjudicar a la comunidad nariñense. Yo creo, doctor Camilo Romero, que la redistribución de cupo hay que estudiar, que creemos que el cupo tal como está asignado responde a unas fórmulas que el ministerio ha venido manejando a través del tiempo, pero que también nosotros tenemos que hacer posible que cada quien asuma su propia responsabilidad. Y esa responsabilidad está en los distribuidores de combustible, está en las autoridades para establecer controles. A uno le dicen, y esos son los comentarios, es que aquí vienen, cargan tanques completos y se los llevan para el interior del país. Y eso ya se sale de las manos del ministerio, porque yo creo que es una responsabilidad totalmente distinta a la responsabilidad que deben tener las autoridades regionales y locales. Y considero que el día lunes que tenemos la reunión, la bancada de parlamentarios con los diferentes funcionarios podamos llegar al acuerdo y también pedirle, señor ministro, que es importante que ese precio preferencial se mantenga dadas las dificultades socioeconómicas que viven las gentes de nuestro departamento. Y señor ministro de transporte, yo tengo que expresarle que he sentido relativa tranquilidad después de haber hablado con el señor director de INVIAS, con el doctor Rosado, porque también es otro tema que la bancada hemos citado y hemos expresado en todos los términos nuestra preocupación frente a lo que está sucediendo con la red vial en el departamento de Nariño. Gravísimo, gravísimo, pero es gravísimo. Yo siempre he dicho que la vía desde el aeropuerto hasta Mojarras es una vergüenza nacional, siendo una vía panamericana y en un estado de deterioro altísimo. Lo propio con las vías del sur, que son vías en zona de frontera, que por obvias razones se necesita tener una infraestructura acorde con las necesidades, hemos expresado, señor ministro, esa preocupación máxima cuando en una reunión de los diferentes directores de Cámara de Comercio que se celebró en la ciudad de Pasto, el mismo presidente de las Cámaras de Comercio colombo-ecuatorianas expresara que muy difícilmente Colombia competiría con esa infraestructura tan deteriorada, no únicamente en el campo vial, sino las dificultades que tenemos en aeropuertos, en puertos fluviales, en puertos marítimos y en toda la infraestructura que el departamento de Nariño requiere. Sin embargo, le decía al señor ministro que siento relativa tranquilidad porque el doctor Rosado me expresaba que en el mes de enero se va a hacer alguna priorización de inversiones en vías en las cuales se tendría en cuenta aquellas vías del departamento de Nariño y que obviamente invitaba a la bancada de parlamentarios de Nariño.